El secretario de Desarrollo Social del Estado ha ido a conocer la serie de acciones que en estos momentos se están emprendiendo para llevar apoyos a aquellos duranguenses que por su situación económica no tienen los recursos suficientes para hacer frente a estas bajas temperaturas. Bueno, el padrón es muy amplio. Hemos entregado ya cerca de 80 mil cobijas, un número superior de apoyos alimentarios a igual número de familias. De estas vale la pena resaltar que cerca de 11 mil 500 están en viviendas de materiales temporales, no solo en la zona urbana, sino también en el medio rural. Es donde hemos puesto especial énfasis. Y bueno, ha sido un trabajo en equipo dentro de la jornada de prevención invernal. Participa la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno, Dirección de Protección Civil Estatal, Comisión de Aguas del Estado de Durango y por supuesto la Secretaría de Desarrollo Social. Se entrega por una parte cobija, alimento, ropa invernal, en los casos que se amerita hule, se coloca en los techos paredes, lámina de cartón, lámina metálica, madera y algo muy importante pues es la brigada médica que nos ha acompañado a todas las comunidades tanto urbanas como rurales.